Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Juanma Paradiso. ¡Joder, jejo! ¡El infinito, claro! Antes que nada, suscríbete al canal de Juanma Paradiso. Dale click al botón de suscribir y habilitame la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y hoy te vengo a presentar una cosa nueva que la verdad que la investigué y me gustó mucho. Y me dio mucho entusiasmo hacerlo. Así que si me apoyan con esto, se los voy a agradecer. Bueno, ¿qué es esto del death drop que dice el título? Death drop es un término que utilizaban los espías hace un montón de años. Es una herramienta que se utilizaban ellos para pasarse información. El tema es que todo esto evolucionó y un tipo... Bueno, en 2010 el tipo trató de replicar esto que hacían los espías. Y lo que se le ocurrió es agarrar y dejar memorias USB, pendrives, en lugares públicos. Puede ser en una plaza, en un árbol, en la tierra, en una pared. Lo ideal es en la pared. Estos dispositivos USB que están puestos por todos lados no son de solo lectura. O sea que vos podés tanto retirar información como dejar información. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de transferencia de datos peer-to-peer, si te gusta. Entonces, lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora, lo determino el día de hoy. La nueva serie se va a llamar Death Drop Hunter. Voy a agarrar un equipo muy sofisticado y voy a ir a recorrer ciudades y lugares en búsqueda de los death drop. ¿Papá que no encontramos ni siquiera los death drop? Pero no importa. Lo importante es intentar. Igual con intento uno no paga el alquiler, así que mejor que encontremos algo lindo. Porque si no, en embole, ¿viste? ¿Cómo pago los viajes y todo? Estamos jauchos al huevo. Bueno, antes de empezar te voy a mostrar mi equipo sofisticado. La recolección de datos de Death Drop. Si es que llegamos a hacer más de uno. Acá tengo la netbook del gobierno. La famosa Macnus Mephisto. ¿Te acuerdas Macnus Mephisto? Pero se le voló la mierda el dibujito. Porque cuando yo voy a ver los Death Drop, los USB, no sé creo que me voy a encontrar. Y mirá si hay alguna memoria falsa. Así que bueno, no voy a más vueltas. Me voy a ir a buscar al amigo Mike, Miguel o como vos le quieras decir. Y me voy a ir a buscar el primer Death Drop. ¿Sí? Dale. Vamos, vamos. Bueno, ya estamos con Miguel arrancando la aventura. Me está acompañando hoy acá a ver qué hacemos. Estamos yendo al primer spot que está en Caseros. Así que vamos a llegar. Vamos a ver qué onda el panorama. Porque tampoco sabemos por qué eso no lo va a mandar. ¿Viste? Que no hay zonas muy lindas en el universo. Pero bueno, vamos a mirar de afuera. Y si vemos que se puede, vamos a bajar con el equipo improvisado. Y vamos a tratar de ver qué hay en esa primera memoria USB que está ahí. En una pared de ladrillos, supuestamente en una esquina. Tuvimos que hacer un pequeño cambio en la ruta. Porque el GPS me estaba mandando a través de Fuerte Apache. Casi tenemos capacidad de visitar a TV. Así que hicimos una esquivadita así media mística. Ya estamos yendo por el lado de atrás. Así que bien, bien. GPS, guarda con los GPS porque te mandan por cualquier lado. Bueno, ya estamos casi llegando. Estamos como a 5 o 6 cuadras del primer spot. Así que vamos a ver qué onda el barrio. Parece que es un barrio común. Así que no parece un barrio feo. Un barrio normal. Y que vamos a ver qué nos encontramos. Vamos, estoy súper entusiasmado. Estoy como una búsqueda del tesoro. Esto es mucho mejor que la que hay por hacer un barrio. Es una cosa increíble. No hay un tuyo llamado más. Bueno, acabamos de llegar y estuve buscando y no pude encontrar por ningún lado. Y me pongo a investigar y en la aplicación dice USB Drop False. Me vine de cabeza, que eso es porque quería investigar, pero quería ver, quería comprobar todos los que había en Capital, carajo. Así que bueno, ya sabes, porque el de caseros no está, no existe. Igualmente estamos en las esquinas buscando. Voy a ir a mirar ahora en la puerta, en el número que dice la dirección. Porque tal vez en la puerta de la casa, en algún lado está apoyado. Le voy a pegar un vistazo a ver si lo podemos encontrar. Va a cargar. ¿Qué pasa, Juan? Menos más que no me fui a el de eso. Bueno. Boys, no está. El de caseros no está. Vamos al siguiente. Bueno, después del primer fail, vamos a ir a ver el segundo spot, que en este caso queda en Núñez, a 13 kilómetros de donde estamos ahora. Así que vamos para allá a ver si podemos encontrar, aunque sea encontrar el USB, porque ahora no encontramos ni el pendrive, o sea, una cagada total. Hasta ahora, una mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Terminando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de llegar al próximo lugar Hay un problema porque Está en la escuela de mecánica de la armada Que es la ESMA Y aparentemente es ahí adentro del complejo ese En una de las paredes En donde está el monumento a la memoria No sé qué carajo Así que vamos a ir ahora por la calle caminando Tuvimos que parar como cuatro cuadras Porque no hay lugar para estacionar nunca ahí Así que vamos a ir a ver si podemos entrar O por dónde se puede meter A ver si nos podemos corrar por algún lado Porque encima tiene pinta de estar abandonado Porque hay unos pastos como de dos metros Así que vamos a ver qué pasa ahora con mi amigo Miguel Vamos Miguel Estamos tratando de llegar a la escuela de mecánica de la armada Hijo de puta, mirá Señora, compre Toda la mierda que vende su casa, compre Y se me caen acá adentro Y además es que es un edificio militar esto Porque es la ESMA, la escuela de mecánica de la armada Y estamos en un sábado Y no sé si hay gente Y si me meto Hay militares que me van a cagar a ti Y no sé si hay gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con los árboles, por las dudas, eh? acá cerca de Wilde, la seguridad ante todo, las nuevas motos con paragolpes, para que ustedes puedan disfrutar la seguridad bueno, ya estamos próximos a llegar, estamos por llegar, después de 45 minutos de viaje y ahora vamos a ir a ver, aparentemente está dentro del predio de Aiza que es lo del agua, así que vamos a ver que carajo pasa vamos a llegar y mirar desde afuera, porque este está en la calle así que vamos a ver si es una zona donde nos podemos bajar tranquilos vamos a preparar todo y seguramente me baje, vete ahí el penedrive bueno, estamos como en la terminal del 34, ¿quién de Bondi era ese? no lo vi acá está la terminal de los colectivos, acá terminan los Bondi, o sea, el colectivo termina ahí y esto debe ser por acá, en algún lado es medio turbio lo vas a decir, está bastante... en esas plazas, o en esas paredes bueno, en algún lugar, uh, casi en algún lugar de esa pared así que vamos a ver si podemos parar me parece que es ahí, boludo, acá está derrizando ¿por qué de una o no puede ser? no, bueno, es en una de estas esquinas, tiene que estar en algún lado voy a buscar como para parar y lo voy a ver bien ahí aparentemente está el cozo, yo no puedo parar acá porque, espera, ¿me vas con la corrida? no, acá me voy a ver estoy lisa por la boca, ahora fail de vuelta estaba ahí y no está más, lo sacaron acá debería estar, de hecho, si te fijás está el cozo con el hueco y si me das bien está el hueco, alguno que lo vio y se lo choreó bueno, suerte, otro fail, las conchas de la lora, no pegamos uno bueno, después de una parada técnica nos juntamos con Miguel, que teníamos que comer algo ya estamos volviendo para las casas para analizar el contenido de los pendrive que conseguimos así que vamos a ver qué pasó y vamos a ver, este... el contenido en una PC, lo voy a hacer por antivirus antes y lo voy a guardar en un pendrive como corresponde para saber que es útil y lo voy a meter y lo vamos a mirar bueno, ya estamos de vuelta en casa y ahora voy a revisar los archivos lo primero que voy a hacer es agarrar y seleccionar esto y pasarlo por el antivirus siempre tenemos que hacer ese paso, que es chequear con un antivirus porque no sabemos de dónde salió el pendrive o quién lo pudo haber puesto y bueno, tenemos uno que dice Mesa 27, Memorias Subalternas Death Drop Manifiesto un par de fotos, hijos 1, 2, 3, 4, o sea 4 hijos matanza, que es un archivo de no sé qué extensión no, no dice en ningún lado podemos probar ahora, ahora vamos a probar vamos a la básica, vamos a ver las fotos no sé con qué me voy a encontrar bueno, la Escuela de Mecánica de la Armada para los que no son de Argentina y los que por ahí no saben en un lugar donde se utilizaba en la época donde hubo acá hace como 30 años el tema de los desaparecidos en la época de los militares hubo un requilombo y ahí torturaban gente la gente desaparecía cuando alguien tenía una opinión diferente a la del gobierno en ese momento caía una especie de escuada en tu casa te rompían todo, te secuestraban, te sacaban y no te veían nunca más de hecho hay como 30.000 desaparecidos que son personas que nunca volvieron, nunca las volvieron a encontrar muchos hijos de gente desaparecida muchos nietos de gente desaparecida se pudo reencontrar con sus verdaderas familias y empezaron a armar toda una especie de búsqueda para sus verdaderas familias empezar a buscar sus verdaderas familias no es un tema para tomárselo a la ligera entonces como no tengo información como para darle la información correspondiente no quiero hablar al pedo entonces son temas que hay que tratarlo con respeto vamos a leer el Dead Drop manifiesto que lo tenía que haber leído primero Dead Drop es una red anónima y offline de intercambio de archivos en el espacio público ¿estamos? hasta ahí le expliqué cualquiera puede acceder a los Dead Drop y también instalar uno en su ciudad o barrio un Dead Drop debe ser de acceso público es decir, un Dead Drop instalado dentro de edificios cerrados o lugares privados cuyo acceso limitado o temporal no es un Dead Drop en una época de crecimiento de la nube y de modernos y elegantes dispositivos sin acceso a los archivos locales necesitamos replantearnos la libertad y difusión de información el movimiento Dead Drop es un camino para el cambio libera tu información al dominio público en cemento o sea, mete cemento en la pared así que bueno, este es el manifiesto que supuestamente debería estar en todos los Dead Drop lamentablemente de los tres que yo fui a ver acá había uno en Caseros, había uno en Wilde y había uno en la Escuela de Mecánica de la Armada de los tres que fui, uno se lo habían robado el otro, o sea, estaba el hueco en la pared el otro no estaba y este era el único que sí estaba ahí este video llega más o menos a los 10.000 likes yo lo que voy a estar haciendo ahora es voy a estar viajando próximamente a San Francisco y a Los Ángeles ahí hay muchísimos así que seguramente haga una especie como de exploración voy a buscar zonas media raras no voy al centro de Hollywood porque me van a dar información de los actores pero voy a ir a lugares medios alejados en donde no suele ir mucha gente para ver quién lo puso, qué puso y vamos a hacer una investigación tanto en San Francisco como en Los Ángeles y tengo muchas ganas de ir acá en Argentina a buscar los otros que hay vamos a ver el trailer tenemos todos los formatos debimos imágenes, debimos PDF Chile sede de una reunión internacional ya importantísima entonces desde ahí yo creo que partió el peso creo que era la primera vez que Chile recibía tantos países invitados bueno, es un audio de 10 minutos básicamente que lo escuché y termina contándote toda la historia lo mismo que lo del trailer de qué va y todo vamos a ver el último que es el GD de presentación que es el que nos queda pendiente un proyecto de contraseñalística mítica son dos minutos de esto que son datos o sea, te podrás imaginar que yo no me puse a investigar sobre el tema yo simplemente lo que o sea, no voy a poner a investigar sobre cada tema en particular cuando vea que son cosas así no me voy a poner a investigar cada uno a ver ah, que no, hice esto y contarte historias porque te voy a aburrir capaz que no te interesa la idea acá es encontrarnos dentro ver qué encontramos adentro y yo mostrártelo y bueno, capaz encontramos algo de retúrbio capaz encontramos alguna boluda capaz encontramos un proyecto como este que son importantes si te interesa el tema por ahí compartirlo o este meterte un poco más en el tema ¿no? vale la verdad bueno, este fue el primer video de dentro acá en Juanma Paradiso espero que les haya gustado si les gustó ayúdenme con un like así puedo seguir haciendo estos videos haciendo a ver otros puntos acuérdense que tengo ganas de seguir buscando los que faltan en Argentina y cuando vaya para San Francisco Los Ángeles o por cualquier parte del mundo donde viajes que me lleven por algún evento por algún motivo este puedo salir a dar una vuelta y revisar a ver si puedo encontrar este un dentro en la descripción del video qué les parece la idea este traten estos temas con respeto porque son temas así complicados y nada firmando un beso grande los quiero un montón suscríbanse a Juanma Paradiso acuérdense que hacemos directos todos los días habiliten la campanita los directos lo hacemos todos los días pero en Facebook arroba Juanma Paradiso en Facebook son directos de gaming así que los pueden venir a ver si quieren también pueden suscribirse a Jugando con Natalia que es un canal de gaming más de humor y nada espero que les haya gustado les mando un beso grande los quiero mucho y nos vemos en la próxima con otra aventura de Death Drop o de lo que sea acá en el canal de Juanma Paradiso chau hasta luego te saludo con esta que era de infinito mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!